Oto Ramón Sonnenholzner Sper busca la presidencia del Ecuador, nació en Guayaquil y tiene 40 años de edad. Oto es un ecuatoriano de 40 años, padre de tres hijos, casado con Claudia, que tiene la capacidad, la preparación, pero sobre todo las ganas de sacar al Ecuador de esta crisis. De profesiones economista, graduado en la Scheller International University en sus sedes de Alemania y España y es magíster en administración pública en la Harvard Kennedy School. Ha sido empresario en el sector de la construcción, en el agrícola, radiodifusión y en el comercio. Presidente y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusiones AER en Guayas. Fue catedrático en economía y del 2018 al 2020 fue vicepresidente de la República del Ecuador en la administración de Lenín Moreno. Y Noticias 7 habló de varios temas. Seguridad. Sabemos que la única forma de retomar la seguridad en nuestro país es controlando las cárceles. Si no hay control de las cárceles no habrá paz en las calles. Lo vamos a hacer implementando tecnología, pero además separando a los prisioneros según su peligrosidad. Fenómeno del niño. El plan de reactivación económica post fenómeno del niño, que implica ubicar los recursos, no solo para inversión directa, sino también para refinanciar, para apoyar principalmente a las zonas rurales de la costa, en donde están los principales cultivos de exportación del Ecuador. Más del 80% de nuestras exportaciones no petroleras, no mineras, salen de las cinco provincias que van a ser más afectadas por el fenómeno del niño en la costa. Entonces necesitamos, ahí sí, y eso va a ser parte de nuestra estrategia, un plan de recuperación y reactivación económica. Nosotros vamos a tener un bloque importante en la asamblea. ¿Con cuántos piensan llegar? La ciudadanía hoy nos está dando un respaldo, nos está poniendo en segunda vuelta y vamos a tener un bloque importante en la asamblea, que debe de superar estar entre los 30 y los 40 legisladores. Sin embargo, nadie va a tener mayoría, nadie va a tener mayoría. Entonces, ¿cuál es la única forma de tener gobernabilidad? Haciendo una gestión que la ciudadanía sepa valorar. Sonnenholzner corre estas elecciones por la alianza Actuemos, conformada por los partidos Avanza, Lista 8 y Suma, Lista 23. Andrea Orbe, Noticias 7.